A 300 millas en el Ferrari, los polis no pararon a esconder la Mari Las pacas todas son golas como DJ Khaled, yo sigo en el tron y estos cabrones sol y maní Baby a 300 millas estivo en el Ferrari, los polis no pararon a esconder la Mari Las pacas todas son golas como DJ Khaled, yo sigo en el tron y estos cabrones sol y maní Me, millonari, yeah En los puteros me extrañan pero voy a casarme con Karol y eso es para siempre Y antes de nacer yo ya había dicho real hasta la muerte en el vientre Un par de asesinatos pero los hicimos ver como si fue un accidente En verdad estoy mintiendo pero es que todo esto es lo que le gusta a la gente Neymar en el gol, y brillando como Jailov en el Super Bowl El dinero no me hace feliz pero siempre yo lloro en el aventador Todo lo que tiro lo pego no fallo uno, estoy como Jordan en el frigor Tú dices que esto era el duro pero yo soy como Goku en Dragon Ball No me ha, me ha, me ha, voy a contar tu trata pero no me llega Soldado en la American, soldado en Barclay, soldado en la Vega Las máscaras de payaso y las pistolas como Joker Estoy guiando el Ferrari, flopa el Walker A 300 millas en el Ferrari, los polis no pararon, me esconde la Mari Las pacas todas son orlas como DJ Khaled Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani Baby a 300 millas activo en el Ferrari, los polis no pararon, me esconde la Mari Las pacas todas son orlas como DJ Khaled Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani Baby a 300 millas activo en el Ferrari, los polis no pararon, me esconde la Mari Las pacas todas son orlas como DJ Khaled Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani Mi, 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 mi Gracias por ver el video.